Realmente muy contento por el personal y bueno, es gestión del técnico del programa que realmente Abdel se preocupa mucho por el personal y siempre tiene distintas inquietudes y bueno, esta era una de las que ya quiere cumplir rápidamente antes que empiece el frío tratar de ya llegar con la indumentaria y darle el uniforme al personal de los viveros y bueno, ojalá que pronto se pueda cumplir también con la otra parte de la contraprestación que tiene que hacer los municipios del calzado, que bueno, nosotros no nos cerraron los números pero creo que ese aporte lo puede hacer el municipio tranquilamente y aportarle el calzado para ya completar y que trabajen con su uniforme y cómodo el personal, así que realmente una alegría y bueno, pero es toda gestión del técnico que está a cargo del programa y que realmente se preocupa bastante por eso Un poco por allí no pasaba anteriormente Sí, bueno, en principio, como decía Carlito, el personal de los viveros que están los 365 días del año todos los días en su lugar en cada vivero, desde Comayo a Ramos y una cuestión que por ahí nunca la comentamos es que ellos gastan muchísimo el tema de la ropa por el constante roce que tienen con la tierra y con las ramas así que el desgaste de la indumentaria es por ahí bastante y bueno, siempre venimos peleando y peleando ahí los números de los presupuestos para ver si podemos conseguirle, bueno, lo que ya tienen ellos